Hay que mejorar, somos un equipo todavía en formación que en muchos casos cuesta incorporar conceptos que es lo más difícil porque a la hora de decidir, de definir es donde tenés que resolver y eso es lo más difícil pero bueno, lo importante es seguir con la misma actitud, yo creo que eso más allá de lo que hagamos no podemos no tenerla y el equipo es otro cuando pone todo eso dentro de la cancha. ¿Tú lo decís básicamente por la imagen, la prestación que había tenido el equipo el otro día en cancha argentino? Sí, más que argentino veníamos por ahí un par de partidos donde el equipo por ahí no mostraba eso que tiene que tener o sea, más allá de jugar bien o mal hay que mostrar los dientes, hay que mostrar fibra y bueno, me parece que hoy en gran parte del partido se recuperó así que hay que seguir trabajando para mantenerlo. Vuelvo un segundo a tu salida, ¿sabés cómo repercuten tus gestos cada vez que salís de la cancha? ¿En algún momento esto ha pasado? Pero los gestos, mirá, también estuvo en la semana de que estaba peleando con el técnico de quien le hablaba, quien no le hablaba porque juego o no juego. O sea, también lo crean ustedes, porque en la realidad no hay nada. Yo se lo dije a Mauricio en la semana, si él me veía bien, estaba para jugar o para ir al banco. La decisión es del técnico porque yo no lo puedo condicionar. Pero eso lo crean ustedes también. Entonces se tienen que hacer responsables ustedes de lo que dicen, ¿eh? Porque si no es fácil, tu gesto, los gestos, los gestos están, la calentura están. Yo en ningún momento le recriminé el cambio, sino que era algo que yo le había marcado, que sabía que por ahí teníamos dificultades y que por ahí priorizaba más otro cambio que mi salida, nada más. Esto concreto es la pregunta. Decís, estabas cansado, en realidad se notó de afuera que lo que estabas marcando era que o Patito estaba calambrado, que es un poco lo que dijo recién en conferencia de prensa a Mauricio. Lo que le estaba marcando, que por ahí era mejor mi punto de vista, el técnico el que decide después. Porque también es esto, es un poco intercambiar ideas y ver qué es lo mejor para el equipo en el momento, como en la semana. Pero bueno, ustedes también sentencian o hacen un poco de juez en esto y se confunde para afuera, que para mí está mal. Y te pregunto respecto de la semana, para despejar dudas también, aprovechando que te lo podemos preguntar. La semana, la semana, me tuve... ¿Tenías ganas de volver antes? No, no, no es que tenía ganas. Yo me pongo a disposición del técnico, como dice, para jugar por ahí me tengo que... No estaba al 100%, me tengo que infiltrar. Pero bueno, una decisión del técnico. ¿Te infiltraste un entrenamiento en la semana? ¿Te infiltraste para estar en el entrenamiento? Me infiltré, sí, sí, para estar... Sebastián, en este caso, te hubiera gustado seguir más, le deseo siempre seguir más, pero a veces llega el minuto 65, 70, 75, te quieren sacar, no puede, ¿es difícil también? ¿Cuántos tenés vos? ¿Cuántos tenés vos? Está claro, está claro. ¿Cuántos tenés? 30. 30. ¿Te cansás cuando juegas un picón? A los 30. Un montón. Bueno, yo tengo 38 calculadas acá en alta competencia, me parece razonable. El técnico en la conferencia explicó el motivo de tu recambio, dijo, lo tenía con 5 amarillas Gastón y Gil Romero, tenemos un compromiso frente a River importante, prefiero preservarlo Sebastián por todo lo que significa. Está perfecto, yo lo entiendo y me parece bárbaro. En el momento yo veía otra cosa y él veía otra, y está bien el técnico el que decide en esto y está bárbaro, pero no hay ningún conflicto como lo quieren ustedes poner. ¿Sabés lo que pasa? Que si tenés que estar a cada rato explicando y saliendo a aclarar todo lo que pasa en el mundo de Estudiantes de la Plata y tenés que dar una conferencia cada 5 minutos, porque cada rato sale algo. Lo mejor no, pero lo mejor es callar, ustedes hacen su laburo, se crean su mundo, le crean el mundo a la gente y nosotros seguimos nuestra vida, como se ve, no pasa nada, absolutamente. No aclarar por ahí lo que se dice mal desde la prensa, sino decir... Alfredo, ya nos conocemos, hace 6 años, 7 años que yo estoy en el club. Vos sabés lo que se dice, lo que no se dice, lo que pasa, lo que no pasa. ¿Qué se busca con todo eso? No sé, te pregunto a vos, ¿qué buscan ustedes con todo eso? Particularmente nada, te respondemos a coro, pero en la semana también, por ejemplo, el Peregrino dice, Belón se saca y se pone solo, pero puede ser algo natural también. Y por ahí no se empujan otros también a ponerte solo nosotros también. Pero ustedes me ponen... La paga está mal. Está bien, pero ustedes me tienen que poner o no. Pero no a partir de eso decir, estamos peleados, no nos hablamos, no dormimos juntos, nos levantamos mal, no nos miramos, o sea, es todo un contexto, porque ustedes después, o sea, le meten un poco más de lo que realmente pasa. A vos no te cuesta nada decir, mirá, te dijo el técnico así, bueno, puede jugar o no, listo, nada más, no crean. O sea, lo hacen hasta confundir a la gente. A mí particularmente no me da ganas de aclarar ni hablar así.